Luna, luna, luna creciente Hola, bienvenidos al lugar más divertido para niños ¡Sí! Y para toda la familia ¡Eh! Y esta es la marcha de la risa de las vocales ¡Yo quiero aprenderme las vocales! ¡Sí! En el bosque verde donde viven las vocales Hay una brujita que las hace divertir Todas las mañanas les enseña melodías Que hace que ellas marchen y se pongan a reír ¡Marcha la A! ¡Sáltala E! Báila la I Tiene la O Se ríe la U No va a parar Porque en el bosque Un burro reirá ¡Sí, señor! ¡Ay, qué lindo mi burrito! Y la bruja buena Quiere a todas las vocales Por eso ella hace Que se rían sin parar Ha traído al burro Con grandiosas carcajadas Hace que se rían Y que marchen sin parar Marcha la A Saltala la I Báila la I Tiene la O Se ríe la U No va a parar Porque en el bosque Un burro reirá ¡Sí, señor! ¡Qué cómico mi burrito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Marcha la A Salta la E Báila la I ¡Sí, señor! Viene la O Se ríe la U No va a parar ¡Sí, señor! Porque en el bosque Un burro reirá ¡Otra vez! Marcha la A Salta la E Báila la I Báila la I ¡Sí, señor! Viene la O Se ríe la U No va a parar Porque en el bosque Un burro reirá ¡Sí, señor! ¡Adiós, burrito! ¿Estás listo para aprender inglés? ¡Ajá, ajá! ¡Muy bien! ¡Very good! Hoy vamos a aprender sobre las frutas ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Comencemos! ¡Let's begin! Esta es una manzana Y en inglés se dice apple ¿Puedes decirlo? Can you say it? ¡Ajá, ajá! ¡Manzana! ¡Apple! Esta es una banana Como las que comes tú, monosílabo Y en inglés se dice banana ¿Puedes decirlo? Can you repeat? ¡Banana! ¡Banana! ¡Ay, manzana es apple! ¡Banana es igual en español! ¡Banana, banana, banana, banana! Fresa en inglés se dice strawberry ¿Puedes decirlo? Can you say it? ¡Fresa, strawberry! Esta es una naranja Y en inglés se dice orange ¿Puedes repetirlo? Can you repeat? ¡Ay, la naranja es muy refrescante! Naranja, orange, 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 orange Naranja, orange Piña en inglés se dice pineapple ¿Puedes repetirlo? Can you repeat? Piña, pineapple Esta es un limón Y en inglés se dice lemon ¿Puedes decirlo? Can you say it? ¡Limón, lemon! Esta fruta es una pera Y en inglés se dice pear ¿Puedes repetirlo? Can you repeat? Pera, 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 pera. Estas son uvas, y en inglés se dicen grapes. ¿Puedes decirlo? Can you say it? Uvas, grapes. Muy bien, very good. Ahora vamos a practicar. Yo te diré el nombre de las frutas en español y tú debes decirlas en inglés. ¿Estás de acuerdo? ¿Do you agree? Ajá, ajá. Bien, good. ¿Cómo se dice fresa en inglés? Um, strawberry. ¿Cómo se dice manzana en inglés, monosílabo? Um, apple. Muy bien. Very good. Continuemos. ¿Cómo se dice limón en inglés? Hmm, limón. Excelente. Great. ¿Cómo se dice naranja en inglés, monosílabo? Um, orange. ¿Cómo se dice piña en inglés? Hmm, pineapple. Excelente, monosílabo. ¿Cómo se dice banana en inglés? Mmm, qué deliciosas son. Banana en inglés se dice banana. Muy bien. Very good. ¿Cómo se dice uvas en inglés? Um, grapes. Muy bien. Very good. Este será el último. ¿Cómo se dice pera en inglés, monosílabo? Um, pear. Excelente, monosílabo. Lo hiciste muy bien. Felicitaciones. Congratulations. Ahora, vamos a cantar una canción para que recuerdes las frutas en inglés. ¡Ajá, ajá, ajá! ¿Morosílabo? Sí. Hoy quiero aprender las frutas en inglés. ¡Ajá, ajá! Las frutas en inglés hoy vamos a aprender con esta canción que tiene traducción. Manzana, apple, banana, banana, fresa, strawberry, naranja, orange, piña, pineapple, limón, lemon, pera, pear y uvas, grapes. Y ahora te toca a ti, Nicola. ¡Ay, se ve complicado, pero bueno, ahí voy, ahí voy! Ay, manzana, apple, banana, banana, fresa, strawberry y naranja, orange. Ay, piña, pineapple, limón, lemon, pera, pear y uvas, uvas, ay, ya me acuerdo. ¡Uvas grapes! Ajá, 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 las frutas en inglés hoy vamos a aprender con esta canción que tiene traducción. Manzana, apple, banana, banana, fresa, strawberry, naranja, orange, piña, pineapple, limón, lemon, pera, pear y uvas, grapes. Y ahora te toca a ti otra vez, Nicola. ¡Ay, ahí voy otra vez! Manzana, apple, banana, banana, fresa, strawberry y naranja, orange. Hay piña, pineapple, limón, lemon, pera, pear y uvas, uvas, ay, ya me acuerdo. ¡Uvas grapes! ¡Muy bien! ¡Yeah! ¡Ajá, ajá! ¡Mono sílabo! ¡Ajá, ajá! Vamos a jugar, ¿sí? Te voy a describir cómo es mi fruta preferida. Y tú debes adivinar cuál es. Es roja, de cáscara verde, con pepitas negras y muy refres... ¡Esa es la sandía! ¡Sí, monosílabo, la sandía adivinaste! ¿Y sabes cómo se dice en inglés, porque yo no lo sé? ¡Guau, Nicola! ¡Guau, Nicola! It's been a great day today. ¡Pronto nos volveremos a ver! We'll see you soon. Para aprender inglés. To learn English. Adiós, monosílabo. Adiós, Nicola Cavernicola. Bye, bye. Bye, bye. Ajá, ajá. Me encanta estar con ustedes en... ¡Luna, luna, luna creciente! ¡Ay, sí! ¡Qué divertido es aquí! ¡Luna, luna, luna creciente! Solo tienen que seguir viendo los videos de Luna Creciente para entretenerse y aprender. ¡Adiós!